Gracias al operador. Compañero, ¿me podrías decir por el motivo por el cual te quieren encerrar al corralón? Por la falta de lona y una corretta. Pero me mencionabas hace un momento que tus lonas las traes, pero hubo otra autoridad que te dijo que las reducieras porque te tapaba las luces. Sí, ahí antes de entrar al Arco Norte me paró la guardia y me dijo que si la podía cambiar, que para que se viera lo que es la placa y lo que era luces, que para que tuviera visibilidad porque así no tenía nada y me iban a ir parando cada rato. Entonces, dijo, si te llega a parar otra autoridad más, tú coméntales. Y yo cuando pararon ellos, yo les comenté y nada. Y incluso les enseñé, les mostré la manta grande, la que es, y dijeron que no. Dije, es que aquí está, yo sí la traigo. No creas que no la puse por huevón o por lo que sea, aquí la traigo. Mi torreta se me tiró, no me di cuenta. Dije, eso es lo mejor que me dio porque no me di cuenta. La carretera está muy fea en el Arco Norte, la tiré. Dije, pero ya conseguí una y ya la puse. Dije, ya con la lona ya la puse la que es. Dije, entonces, pero todos no, no quisieron. Ya estoy un poco más tranquilo. Me molesta mucho la arbitrariedad de estos funcionarios de la OICIC y precisamente aquí en Guamantla. Lo quieren encerrar, que porque la lona no está de aquí hasta acá. Si eso hace el operador, va a tapar las luces. Las luces y su placa. Y que porque dicen que esta monita no sirve, por eso, por eso, por eso lo quieren detener y lo quieren encerrar. Estoy hablando con los oficiales de la Guardia Nacional y que precisamente ellos dicen que están para salvaguardar la seguridad en carretera y estar en contra de corrupción. Le decía al sinvergüenza, aquel que está allá, que pusieron como el director del operativo de la CIT, le saca la norma 040, pero no dice que por esto se tenga que encerrar el vehículo. Entonces, hago un llamado enérgico al secretario de la CIT, Jorge Nuño, para que vea estas famosas retenes que hace de pesos y dimensiones, porque aquí hay corrupción. Y un llamado al señor presidente que él dice que ya no hay corrupción, pues aquí hay corrupción. ¿Cómo me lo voy a querer encerrar? ¿Y saben ustedes qué implica si me lo encierran? Son arriba de 80 mil pesos. Así de sencillo y que seguramente 30 van para él. Es un gran negocio y una gran corrupción que hacen en estas casetas. No provoquen al hombre camión. Ya estamos hasta el gorro de tanta extorsión que hacen a los anchos y largos de este país. Amablemente, amablemente, aquí el oficial nos está dando la atención. Y oficial, le agradezco. Si no sabe usted eso, esto es una corrupción que por eso me lo quieren detener. Le pido, por favor, que no lo permitan. Porque eso es una corrupción. Ahí va bien, bien, bien de medidas y de eso y de todo. Solamente por esto y porque le dieron la cara de que quieren quitarle el gorro. ¿Por qué vamos a proceder a...? De hecho, viene señalizado. Vamos a proceder a verificar y de acuerdo a la norma aparente vamos a verificar el largo del cartelón. Si es que lleva las medidas correspondientes. Bueno, perfecto. Entonces, si va a su favor, estimado oficial, teniente, ¿verdad? Subagente, Saúl Ramírez García. Subagente de... Subagente de la coordinación estatal de Tlaxcala. Sí, señor. Un favor, suerte, mídalo. Y si está fuera de la norma 040, pues deténgalo. Pero no, por esa empresa lo deja, ¿eh? Miren, para los compañeros que se están conectando, les explico. Esta unidad está siendo detenida en lo que es la caseta del Guamantla. Viene señalizado, pero lo detienen por una lona que el operador puso para que él pueda, este, ver su placa. De hecho, acá ya está la grúa. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, vamos con la grúa, que esta grúa se lo vaya a llevar. Es una camioneta de seis cilindros. No, no se lo llevan. Lo guían y por la guiada y por encerrarlos en las grúas. Es un dineral el que están cobrando. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Jorge, Jorge, una reunión con Jorge Núñez, el secretario de la CID a nivel nacional, y que me retiren estas casetas donde hay mucha extorsión, en donde están confabulados con las grúas. Aquí está la evidencia. ¿Creen ustedes que este carrito se lleva del trailer? Pues no. El objetivo nada más es llevarlo al corralón. Bueno, ahí está. No, ya se les tiene que acabar el negocio a las grúas. Y a la Cámara de Diputados, al presidente de la Comisión de Transporte, y al presidente de la Comisión del Transporte en el Senado, estoy exigiendo ya que se haga inmediatamente la iniciativa de ley para ir contra las grúas y que sea regulado únicamente por la CID. No sé si esta grúas esté concesionada. Que por cierto, miren, ni placas trae. Ni placas trae esta grúas. No sé si esté concesionada por la CID. Pero ahorita lo investigamos. A ver acá. No sé si está. No sé si está. No sé si está. No sé si está. Ahí están todos los que se vayan El señor dice La ciudad es hacia allá El Recurito Se planteó a la Masters Parkaya El A będzie место Para realizar la Covid-19 En el Río equally En el 해외 marazón Si es entretenecen el de las carreteras y yo creo que eso no le va a cumplir el señor, está bien exibido ¿cómo se llama el funcionario de la silla este Jorge? niño no, el otro, con el que subimos